El ritmo que te traigo Es nuevo para ti Te enseñaré a bailarlo Levantando las manos Moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Moviendo la cintura Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Llegando bien arriba Moviendo la cintura Así me gusta Moviendo las manos Así, así Moviendo la cintura Así, así Un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Quiero bailar junto contigo mi amor Ven, empieza a bailar El ritmo, el ritmo que traigo para ti El ritmo que traigo es nuevo para ti Te enseñaré a bailarlo Levantando las manos Levantando las manos Moviendo la cintura Moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Moviendo la cintura Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Levantando las manos Llegando bien arriba Moviendo la cintura Así me gusta Sigan los moviendo sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así Levantando las manos Así, así Moviendo la cintura Así, así Un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así Levantando las manos Así, así Moviendo la cintura Así, así Un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Junto, junto Quiero bailar junto Junto, junto Quiero bailar junto Junto, junto Quiero bailar junto Quiero bailar junto Quiero bailar junto Con mi amor Junto, junto Quiero bailar junto Junto, junto Quiero bailar junto Junto, junto Quiero bailar junto Quiero bailar junto Quiero bailar junto Contigo mi amor Disco Quiero bailar junto towards